En el portal web CyberMonday.es se pueden obtener descuentos del 20, 30, 50 y 70% en artículos para el hogar, tecnología, moda, belleza, ropa y otros. En Ecuador, los productos más comprados en línea son electrodomésticos, calzado y equipos electrónicos como celulares. En los tickets aéreos también hay promociones. Este lunes en el portal web de la TAM hay descuentos del 10 al 43% en vuelos desde Cuenca, Manta, Quito y Guayaquil. En Avianca, dos de los destinos más solicitados son Orlando y Nueva York. Los precios por tramo van desde 135 y 160 dólares respectivamente. Mientras en Copa hay una sección exclusiva de descuentos por CyberMonday en vuelos ida y vuelta hacia Orlando, Nueva York y Panamá. Portales internacionales como Amazon también exhiben sus promociones en todo tipo de artículos. En algunos casos superan el 60% de descuento. El CyberMonday surgió en Estados Unidos en 2005 como una extensión del Black Friday y aunque en ambas fechas el principal atractivo es el mismo, los descuentos. La diferencia es que hoy estos son exclusivamente para compras en línea. En Ecuador, la primera vez que se dio este evento fue en 2012. En aquel año hubo apenas 13 mil visitas y en 2023 se espera superar las 300 mil.